Música Oh, miércate de todo menos que a mi Y vete a donde quieras pero llévame en ti Que al fin de tu camino comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Oh, miércate de todo menos que a mi Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presencia la noche Que llegaste a mí El cuerpo seguirá su marcha interminable Quien sabe a donde vayas, quien sabe a donde acabes Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Oh, miércate de todo menos que a mi Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presencia la noche Que te entregaste a mí Y yo te daré por cielos y por mares Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Oh, miércate de todo menos que a mi Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presencia la noche Que te entregaste a mí